¿Qué es la selección de Ecuador Sub-20? Lo importante es trabajar por este colegio. Esa fue la decisión del rector. En el caso del señor Daylin Molina y Andrés Gamboi no eran de nuestra lista, era presidente y vicepresidente de la lista contraria. Pero eso no nos impide trabajar porque igual los chicos que quedaron fuera están trabajando conjuntamente con nosotros.